El día 31 de marzo de 2015, por intermedio de la Federación de Vámonos de Voluntarios, recibimos la nota de la Dirección de Manejo de Fuego de la Secretaría de Emergencia de la Provincia de Córdoba, del Ministerio de Seguridad, donde se nos convocaba, por intermedio del Plan Provincial, a la localidad de Oro para los incendios de la Patagonia. Aproximadamente entre 40 y 44 personas convocadas de la Provincia de Córdoba, 12 bomberos de la agrupación serrana y el resto de la Federación de Vámonos de Voluntarios. Bueno, ahí se hizo la convocatoria, digamos que el encargado de la veridad de la provincia de Vámonos de Voluntarios de la Provincia de Córdoba, hizo la convocatoria a todos los coordinadores de bomberos de la provincia y se dispusieron 11 camionetas para viajar hacia los incendios del sur, donde, bueno, obviamente, como comentaba en el relato, tenían dos bomberos de la región número 2 que viajaron junto con la región número 4 hacia los bomberos. Una vez que llegamos hacia la localidad de Daviloche, después de casi 18 horas de viaje, recibimos la noticia del agente del Plan Nacional de Manejo del Fuego, de la región del sur, del Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, en el cual, bueno, nos comunican, nos comunican que, de acuerdo a la meteorología, de dos días de lluvia y nevada, los incendios habían sido extinguidos y la delegación de Córdoba no iba a llegar hasta la localidad de Lodoro, donde estaban los incendios. Obviamente, para nosotros, esa noticia no fue de la más alente que recibían, porque, imagínense, la delegación donde se movió, de la manera que nos movimos, que en menos de 10 horas teníamos 44 hombres de Córdoba viajando hacia allá, cuando llegamos después de 18 horas de viaje, nos comuniquen eso. Bueno, obviamente la noticia fue bastante desagradable para toda la delegación. Gracias.